¡Nunca ganó nada! Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que estamos en el Estéreo Picnic. Estamos en un mundo distinto. Acabamos de llegar y les vamos a mostrar toda nuestra experiencia. Estamos súper emocionadas. ¡Sí! ¡Demasiado! Y bueno, vamos a ir ya mismo a entrar, a mirar todas las actividades, los conciertos. ¡Sí, qué emoción! Pero bueno, no nos van a poder escuchar la voz ya que va a haber mucha música, pero les vamos a mostrar todo. Entonces, sigan viendo. Miren, aquí dentro de poco va a haber una lluvia de comida, así que ya nos vamos a ubicar. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, uno! ¡Bien! 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 ¡No te crees! 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 ¡Yo nunca ganó nada! ¡Esta! ¡Ya! ¡Ya ganó! ¡Ya llegó la comida! ¡No te crees! ¡No te crees! ¡Maj, maj, maj, maj! ¡Ceo lejos! ¡No te crees! ¡No te crees! Creo que se puede decir que se gané. ¡30 contra 6! ¡Ja, ja, ja! María Alejandra, bueno, lista y preparada para mover la ganzúa. Aquí estamos viendo los premios de Reyes. Vamos a ver si ella lo consigue. Esperemos también que la parte de la maniobra la tiene Alejandra. Daniela depende mucho del agarre. Pero campana y tiempo listo. Ya sabemos que tenemos 22 segundos. Empieza a moverse. No más. Ella le dice que salte 7 segundos. El tiempo empieza. Vamos a ver si captura alguna cosa. ¡No! 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 Lo siento que está lla یuviendo. Pero si tú robaste, voy a kotar conmigo. ¡ sucking! ¡No! ¡Vale, Dani! ¡Miren! ¡Oh, por Dios! ¡Miren estas actillas de Adidas! ¡Cuidado! ¡Vale, Dani! Hoy es el día de Adidas, y miren cómo estamos. Con maquillaje de festivales. En este momento vamos a ir a ver a Calantis que es uno de mis favoritos, entonces estoy muy emocionada. Estamos en el día número 3. Aquí estamos en el Hippie Market y yo creo que vamos a hacer unas activaciones antes de ir a los concertos. Me encontré con unas amigas de la Universidad. Bueno, aprovecho que hay luz, les cuento que ya hoy es el último día, lo cual es muy triste, entonces estamos comiendo porque ya el que va a cerrar la noche es DJ Snail, que estamos súper emocionados. Entonces vamos a comer, vamos a hacer otras actividades y ya nos vamos a preparar para coger un buen puesto y bueno, ahorita me reporto. Miren, aquí comemos todos, en el piso, en mesas, en el pasto, están encima de un poncho y todos comiendo. Mami. 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 Mami.